En el tiempo, extiende tus manos, Señor, con nuestros hijos e hijas que tú has congregado en esta tarde, para adorar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso. Señor, el tiempo está cumplido. Tú vienes a buscarnos. Vamos a dejar esta tierra y nos vamos a casa. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos prepararnos conscientemente de lo que está a punto de suceder. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Tú dijiste, Señor, que oramos así, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y luego añadiste, porque si no perdonáis vuestras ofensas, tampoco, mi Padre, os perdonará vuestras ofensas. Señor, la humanidad ha olvidado de perdonar. La humanidad ha olvidado de amar. Y muchos de nosotros hemos olvidado perdonar y volver a amar aún a nuestros enemigos. perdónanos. Antes que sea demasiado tarde, enséñanos a reconciliarnos con Dios. Pues tu palabra dice que nos has hecho embajadores. Aleluya, como que si Dios rogara por medio de nosotros, nos rogamos reconciliarnos con Dios. Que podamos perdonar toda ofensa que nos ha ofendido. Y pedirte perdón, Señor, por no saber amar y por no saber perdonar. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Quiero un fuerte aplauso a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 un día para Dios como mil años y mil años como un día ¿sabían eso? y por dos días de Dios Dios quitó la mirada de Israel y Dios no le prestó atención a Israel por dos mil años dos mil años nuestros pero para Dios un solo dos días le quitó la mirada Dios a Israel y cuando se terminó el cumplimiento de esos dos días próximo al final de esos dos días Dios empezó a preparar a Israel y de todas las naciones del mundo Dios le marcó en año 1948 1948 y comenzó a correr el tiempo profético para el rey ¿sabían? aquí hay dos tipos de tiempos está el tiempo cronos cronos que se puede medir con el cronómetro el cronológico es el tiempo de nuestro calendario año mes semana días y horas ¿estás escuchando? pero luego está el tiempo profético el tiempo profético se puede detener pero no se detiene el tiempo cronológico cuando Cristo vino y dijo consumado es y se abrió el velo se detuvo el tiempo profético para Israel pero el tiempo cronológico continuó se detuvo el tiempo profético para Israel más comenzó un tiempo profético para la gente del mundo para los gentiles comenzó un tiempo profético y ese tiempo profético para los gentiles para toda la gente del mundo está en Oseas capítulo 6 versículo 2 y 3 que dice en dos días nos dará vida mira que está claro dos días de Dios porque es el Espíritu de Dios que está hablando o sea serían dos mil años en dos días nos dará vida y al tercer día nos resumirá resucitará por eso todos los que han dicho en el año 1930 1950 1980 1990 que viene Cristo que viene Cristo se tuvieron un tropiezo con la palabra porque los dos días de Dios tenían que cumplirse y comenzar el tercer día y el tercer día ha comenzado y dice y en el tercer día nos resucitará uno viviremos delante de él o sea estaremos estaremos con él en casa ¿está escuchando? número dos número tres proseguiremos en conocer al Señor la lucha y aquí la lectura de esto las razones por las cuales esto debe suceder plan proyecto propósito de Dios y él nos nos da a conocer porque somos sus hijos herederos herederos usted puede heredar una tierra puede heredar una estancia puede heredar un auto puede heredar una cuenta bancaria puede heredar un cuadro de bandón pero nosotros somos herederos de Cristo somos herederos de Dios al ser herederos de Dios y si Dios es espíritu significa que él tiene por esa palabra el permiso de tomar nuestro espíritu y morar así en el libro de Romanos dicen más a nosotros nos he dado la mente de Cristo para que sepamos las cosas profundas de Dios por el espíritu santo nos es dada la mente de Cristo pregúntale que está a tu lado y quien es Cristo para ti pregúntale otra vez quien es él porque para que se me dé la mente de alguien yo actuaré como él amaré como él seré como él pensaré como él actuaré en cualquier lugar como que él estuviera en mí actuando cuando regrese la novia de Cristo la iglesia a la tierra él nos dará a gobernar las naciones la iglesia gobernará las naciones de la tierra él puso su agenda con elís capítulo 1 nos amó y nos lavó con su sangre y nos ha hecho para Dios su padre reyes a ver a ver quiénes quieren reinar levanten la mano quiénes quieren reinar levanten la mano soy sincero yo quiero reinar el intendente hace las cosas mal yo quiero reinar en esta ciudad pero otro será sacerdote quiénes quieren ser sacerdote y algunos no quieren ni reinar ni ser sacerdote en qué lugar nos ubicamos oiga no hay un tercer lugar seremos reyes o sacerdotes para Dios su padre y reinaremos con Cristo mil años aquí en la tierra ¿ustedes sabía que la tierra después de las copas de la vida de Dios antes que comience el milenio estará como Génesis capítulo 1 versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía la tierra volverá a quedar mucho en la nada porque el anticristo lo va a destruir Dios la va a destruir con su ira la ira de Dios de modo que en sólo 100 años después de la batalla de Armagedón y la séptima copa de la ira sólo en 100 años donde hoy hay metrópolis megápolis ciudades que viven 30 y 40 millones de personas serán un montón de estromplos y en sólo 100 años dentro del milenio se la comerá la hierba y los árboles el pasto el arbusto y la enredadera en la piscina del señor presidente se partirá y nacerá un enorme árbol y será una madriguera de las animañas y las bestias del desierto en las casas hermosas y artesanadas él le dijo que tú no lees tu biblia y yo está ahí y todavía el señor dice anda saca la cuenta y fíjate si va con una de ellas el pelícano el erizo la lechosa y lo llama por su nombre cada uno ellos morarán en las ciudades donde la gente hoy se pavonea de tomar el tecito con el dedico de la natal y como te decía mi amor que sabroso que está el tecito señora perdón hay alguien que dice si tiene algo que le dé por favor como se puede molestar mi hora del té en el water de esa señora le va a nacer un arbusto donde va a cantar la lechuza ¿está escuchando? sí y la tierra va a ser ordenada por la iglesia del señor por la palabra que está en la mente de Cristo en los creyentes que hubieran sido salvos no se crea que en el próximo milenio habrán ciudades de cristal no se crea que en el próximo milenio habrán el orden para que a cielo y naves que vuelan y autos que vuelan todo eso es lo que el hombre quisiera para que vuelva a haber egoísmo para que vuelva a haber deudas para que vuelva a haber esclavos para que por la luz eléctrica le cobren 10 veces más de lo que vale para que la gente vuelva a ser esclavo de su prójimo por mil años esto será el cumplimiento del sueño de Dios Dios tuvo un sueño y se lo robaron se lo cortaron se lo quitaron y él dijo por Dios yo voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer y el hombre verá que la voluntad de Dios es mayor es mejor es poderoso el amor de Dios y que Dios pondrá en la tierra la tierra la tierra se la llena de la luz y lo corta el Señor como la luz y lo corta el Señor no ha hecho un plan tan maravilloso enviando a su hijo a la cruz del Calvario para que luego el hombre quiera que Dios le entregue la tierra para seguir haciendo las cosas que hace de ninguna manera cuando escucha que alguien está por ahí dice en el milenio veremos más maravillas que ahora en el milenio veremos no será así señores no será así pero si le aseguro que nadie tendrá que ir a pagar el alquiler a la inmobiliaria porque cada uno que viva en esta tierra tendrá no una casita con un bañito y un partito apretadito de cuatro por dos sino que cada uno tendrá una chacra y tendrá su aljime y sus árboles frutales y tendrá sus bueyes bien alimentados y le digo no habrá tratón yondir en el milenio no señores el buey que hará la tierra comerá trigo limpio no habrá tratón yondir no habrá pozos de petróleo en el milenio no señores la tierra será como los tiempos de Abraham pero mejor el sol dice la biblia calumbrará diez veces más y la tierra dará diez veces más su fuerza de modo que la escritura lo explica que el buey que hará la tierra comerá trigo limpio el trigo que hoy usamos para hacer nuestro pan será el alimento de nuestro ganado en el milenio no habrá luz eléctrica pregúntale a tu lado y por qué a ver si lo saben porque la luz de la luna alumbrará como la luz del sol escúchalo y la luz del sol alumbrará como la luz de siete días pero no será más caliente escúchalo bien la luz de la luna será como la luz del sol nadie usted me dice pastor no está predicando una utopía dios es utopía por eso lo echaron de sus vidas a dios dios es una utopía dice que es imposible todo lo que dios quiere que nosotros hagamos la gente que no ama a dios nunca le podrá obedecer la gente que no ama a dios no le podrá entregar su corazón la gente que no ama a dios juzgará a dios de que la palabra de dios es imposible cumplirla pero dios tiene un sueño y nadie se lo va a quitar mira que de otro lado por favor lo hará contigo o sinmigo pero lo haré no tiene escrito en su agenda y él no cambia su palabra ni por usted ni por mí no cambia su palabra ni por el más grande de todos los predicadores él no cambiará su palabra dios no cambiará su palabra predicadores que predican a millones de personas y se equivocaron cometieron y dios abre su palabra y dice este es el precio para los adúlteros pero señores yo tu siervo pero eres un adúltero pero señores predicado a multitudes y conoces mi palabra y aún conociendo mi palabra cometiste adulterio te voy a juzgar por la ley de las adúlteras tú no me podrás volver a ser pregúntale de otro lado ¿conoces quién era el anuncero? oh sí y usted me dice pastor pero hay oportunidad para el hombre que predica y cae sí hay oportunidad de salvarse pero no podrá ser el mismo un vaso quebrado usted lo pega y llévelo a un más excelente pegador pero siempre será un vaso quebrado cuando tenemos la palabra de Dios ¿qué nos dice Dios? que no tomes a Dios en vano nadie de barco del cielo tomará el pelo a Dios sin pagar las consecuencias oportunidades para el perdón hay oportunidades para el arrepentimiento sí lo hay pero con Dios no se acuerda y Dios ha establecido una agenda y le aseguro que en el cielo Dios está mirando su agenda el diablo a través del ecumenismo mundial a través de los judaos y de la masonería a través de todas las asociaciones malvadas y malignas que quieren controlar el mundo y controlar la comida y controlar el dinero y que vea la gente asustada para manipularlo toda esa gente ellos querrán hacer que la gente les obedezca y les sigan como Satanás el diablo querrá poner al mundo frente a todas las armas nucleares y diciéndole a Dios voy a volarlos a todos con este mundo Dios seguirá avanzando y el diablo le botará el dedo y dice ves este botón lo voy a apretar si das un paso más y el señor sigue avanzando y el diablo baja el dedo y entonces el señor sigue avanzando y el diablo aprieta el botón y todos los misiles se acomodan hacia el señor y el señor dice vas a ver lo que voy a hacer aquí hay bombas que tiene hasta 100 veces más la potencia de la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki 100 veces más y tengo más de 5000 bombas dirigidas a ti no es un paso más Jesús y él sigue avanzando mira que yo te daba porque es rey de reyes y señor de señores mira que yo te daba ese es el Cristo que yo traigo y cuando y él le dice Satanás la amenaza le dice ahora vas a ver ahora vas a ver que lo estoy jugando que el señor sigue avanzando y Satanás aprieta el botón y todas las bombas se dirigen de los Estados Unidos de América hacia el almofre hasta el año 1995 1997 las bombas iban por debajo del almofre con la intención de no generar el invierno nuclear y que se las mentiras del diablo como toma a través de los científicos ellos hicieron un proyecto sacar las bombas para afuera de la atmósfera de la tierra para que viajen más rápido hasta el otro país producen igual el invierno nuclear pero que están haciendo ellos todas las bombas están en Estados Unidos pero ya no van para la China ni para Rusia ni van para Irán ni van para los países enemigos sino ahora se dirigen hacia aquella bóveda blanca que viene descendiendo del cielo de Rusia salen misiles de Europa salen de las islas salen de África salen de todas las partes del mundo salen misiles que llevan ojivas nucleares todas ellas más de 5.000 bombas comienzan a rayar el cielo y todas van y comienzan a explotar sobre esa bóveda blanca pum 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 y hacen enormes deflagaciones y son tantas y tantas y tantas que una lluvia radioactiva cae exactamente debajo del Señor atraída por la gravedad y todos los soldados comienzan a decir comuníquese con la base comuníquese con la base no trajimos paraguas ni ropa radioactiva no trajimos nada que detenga esa lluvia radioactiva y siguen hablando y de pronto los ojos se les deshacen en la cuenca la lengua se les disuelve en la boca y la carne se les comienza a corromper con un plástico derretido y le digo mirad que no ha leído Maraquías que no ha leído Zacarías 14 Zacarías 12 pongo a Jerusalén como copa pesada bien que todas las naciones se juntarán contra ella pero yo me sentaré en el valle de cosas para litigar contra todas las naciones que se han repartido mi tierra Apocalipsis dice peleará contra el cordero y el cordero lo vencerá porque él es rey de ese y señor de ese la agenda del señor se encuentra en Daniel 9 verso 24 es la agenda del señor él no parará hasta cumplir con esto creas o no creas lo va a hacer igual ponte del lado de los ganadores observa en la palabra y pregúntate a ti señor y yo de qué lado estoy si estoy del lado de los que se quedan por testarudos si estoy del lado de los que dicen a mí no me gusta fallar porque gritan mucho no te preocupes si gritas solo preocupate si te está diciendo la verdad a gritos esa es la diferencia dice porque grita le falta garganta no está nervioso está apurado está desesperado casi que se baja del púlpito y te agarra de un brazo y te sacude casi que te agarra de los pelos este se cree que es de Elías agarró de los pelos a la gente y le dijo no está haciendo como Salomón bien que fue amado de su Dios y conoció a Dios personalmente y se apartó y tuvo mujeres mohavitas amonitas de Egipto de todas las regiones y Dios le había dicho que él tuviera una sola mujer y este tuvo mil mil y luego que volvieron de Babilonia y empezaron a construir el templo con gritos y con lágrimas y con llanto en una de las visitas de Nehemias viene uno y le dice las mujeres tumbaron mujeres de Ador los hombres tomaron mujeres de Moab y tienen hijos con ellos y no saben hablar la lengua judaica y corremos al riego que se pierda el linaje santo y eso fue un volcán los agarró de los pelos y le arrancó pelos de la barba mira que el empleado bueno ahora son todos lampillos se viven afeitando las barbas sería lindo que los hombres vuelvan a tener barba y que el bigote muere pero la barba ¿eh? ¿para qué te la dio señor? no es que ahora hay que recargar y que ah uno me dice pastosa ¿qué es esa barba? ¿qué? porque es una vanidad ay no me digan mi Dios es un gran vanidoso entonces pero les agarró de los pelos y los sacudió y les dijo bien dijo Dios que no hagan esto y le por favor depárate si se baja así corre porque la gana de ay santo Israel de correr y decir ¿qué estás haciendo con tu vida? eso es lo que nos mueve a ser así ya dentro de poquito de la espilla Macarena que predica y ya está la vez ya está por ser como el tiempo de hablar de este estado y ya no comas ya casi estamos ahí luchando para que déjame su pecho pero cuando esté pronto ella lo predica y no va a predicar que predique ¿sabe quién? sobre su esposo y que diga nomás ay hermana por favor ven por mí es lo primero que va a decir tranquilo que ahora no es uno con los otros pero yo le pido que todos y los unos y los otros ven por mí porque vivía al lado de este y no saben lo que es camina por la pared así y dice ¿qué te pasa papi? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué nos vamos? y nadie se está preparando para irnos bueno calma ¿cómo? voy a ganar calma si esto le sale por los pies no se están preparando nadie está preparando a un nadie nadie está preparando no se habla de la venida del señor y él está con lágrimas diciendo ¿dónde está mi iglesia? ¿dónde está mi pueblo? ¿qué están haciendo? amando al mundo amando al canto del diablo ahí las termas como puchero flotando del caldo de las termas no me digas así vino la otra abuelita que no se limpió la respiración y se mete en las termas y la otra que tuvo gripe durante cuatro semanas y está con toda la grasa en el cuerpo y se mete en las termas y todos flotan en el agua y dice ay qué lindo el caldito preguntan a la abuela abuela con ese puchero las personas aparecen los pucheros ahí flotando en el agua usted mira el agua arriba la capa de grasa que hay y no sabe si es solamente grasa de cuerpo o grasa de dónde pero ahí sale la piel de los hongos de los dedos y la gente dice que grita la agua en el lomo se tira la pollerita para que no se le vea la rodilla pero van a las termas y se abren así como ranitas y si le quito se te ve el alma un mundo asqueroso inmundo estamos viviendo el señor lo ve y el señor sabe las cosas secretas que se hacen en nuestro hogar y en nuestra casa el señor lo sabe y la agenda del señor tiene que ver con esto que está escuchando versículo 24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad 70 semanas para terminar quiero ponerle fin amados él dice basta quiero ponerle fin yo no hice al hombre para esto y él dice quiero ponerle fin al que señor al pecado a la prevaricación quiero espiar la iniquidad traer justicia perdurable a la prevaricación a la prevaricación y ungir al santo de los años yo digo la palabra y usted dice el número y lo vamos contando a ver cuántos hay a ver cuántos puntos terminar la prevaricación todos terminar la prevaricación poner fin al pecado espiar la iniquidad traer justicia traer justicia perdurable sellar la visión sellar la profecía ungir al santo de los santos siete puntos que son la agenda del señor y él no va a parar hasta cumplir con esto esta es la agenda 70 semanas hay sobre tu pueblo en la nación de Israel verso 25 sabes pues si entiendes que desde la sabida de la orden para restaurar edificar hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas cuántos son siete semanas y 62 semanas a ver si me sigue cierto siete semanas y 62 cuánto es si le he quitado porque no saben ni sumar vete con los dedos vamos 62 más 7 cuánto es vamos abuela vamos si cuando las nietas se casan se viene a empezar a contar viene a cuánto se casaste en septiembre a ver si la pancita creció en el tiempo correcto ay no se casó en septiembre y estamos en abril no puede tardar de ocho meses ni en la bote casaste con premio ¿no? enseguida cuentan así así está todo vieja mi amor ¿cómo está? bien vieja hipócrita estás contando con los dedos si me caso es preñada o no es eso lo que estás contando no es saber si me vas a dar cuánto de la asignación cuánto de la jubilación y de la pensión no estás contando qué ayuda me vas a dar decirle aquí a tu lado ¿a qué sí sabes contar? ¿o no? no me gusta mucho decirle aquí a tu lado por eso es que para allá no me gusta mucho pero aquí hay una agenda amados aquí hay una agenda y dice habrá siete semanas y sesenta y dos semanas después de las sesenta y dos semanas dice el verso 26 después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías más no por sí así que se cuenta las sesenta y dos semanas más las siete semanas que la restauración del muro y la construcción de la ciudad y llegó el tiempo de la cruz significa que cuando se cumplieron las sesenta y nueve semanas al cumplirse las sesenta y nueve semanas sucedió algo magnífico y maravilloso Cristo Jesús fue crucificado tenemos una cruz vacía y una tumba vacía y se cumplieron sesenta y nueve semanas y se paró este es el tiempo profético para Israel él entró y dijo a la higuera más nadie nunca jamás toma fruta del día el otro día la higuera se secó desde sus raíces cuando él estaba sintiendo la cena del Señor y estaba hablando con los apóstoles y sus discípulos él se fue al monte en frente al monte Moria estaba el monte allí de los olivos y estaba el monte Moria y miró a Jerusalén y le dijeron vinos que señalabas de tu venida y él les habló del regreso y les dijo mirad cuando la higuera que se ha secado va a comenzar a reverdecer y la higuera en el 1948 ha comenzado a reverdecer y el tiempo profético del mundo gentil se está cerrando se está cerrando el tiempo profético para usted y para mí el tiempo de buscar a Dios se está cerrando el tiempo de hablarle a Cristo se está cerrando a su familia a sus seres queridos se está terminando el tiempo del cumplimiento de la gracia para nosotros el tiempo de la gracia para todo el mundo gentil la escritura lo dice por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros Efesios capítulo 2 verso 8 es por gracia y la gracia fue dada a todos los gentiles y ahora viene el tiempo de Israel el tiempo de la gracia se termina la semana número 70 se nos dice no pasará esta generación 70 años donde la higuera comienza a reverdecer una generación una generación preparando a Israel una generación y antes que termine esa generación tiene que construirse el templo y el tiempo lo tiene que construirse porque viene uno que se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios no puede venir si el templo no está construido número uno él va a venir escuchen bien por favor escuchen la palabra el sentido de las palabras escuchen lo que significa él va a venir pero no se puede manifestar entiéndalo bien él va a venir pero no se puede manifestar porque hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio y entonces se manifestará no puede manifestarse si no está lo mismo que el Espíritu Santo no puede manifestarse si no está pero él está el Espíritu Santo está ahora no estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo sino que el misterio de iniquidad ya está en acción solo que hay quien al presente lo detiene a quien al misterio de la iniquidad mientras está la iglesia de Cristo no se puede manifestar públicamente a lo largo de este tiempo quiso hacerlo a través de Napoleón a través de Hitler y como no era el tiempo Dios le dio un costorrón a sus ecuaces y le dijo quédate quieto primera en segunda de tesaronicencia el capítulo 2 dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos la destrucción repentina y no escaparán y como nunca ahora hay un eufórico estado de paz en Israel buscando la paz eufóricamente están tratando de buscar la paz ¿para qué? están queriendo construir el templo lo quieren construir antes que termine este año le he leído parte de la agenda del semana número uno terminar la prevaricación número dos poner fin al pecado diga gloria a Dios díganos mejor díganos sintiendo gloria a tu nombre Señor poner fin al pecado espiar la iniquidad pagar el precio por ella y espiarla de raíz para que no exista traer la justicia perdurable no la justicia que es momentánea temporal según tal gobierno de retorno sellar la visión todo lo que se ha dicho de él tiene cumplimiento él mismo lo dijo todo lo que está escrito de mí en la profecía y en los salmos tiene cumplimiento ¿se está escuchando? sellar la visión sellar la profecía y ungir al santo de los santos ¿él fue ungido? no cuando dice ungir al santo de los santos es como el rey David el rey David tuvo tres funciones tuvo la unción del leproso tuvo la unción sacerdotal y tuvo la unción real tres veces no ungías y Jesús va a ser coronado frente al padre cuando él le presente a la iglesia él va a ser coronado frente a la iglesia como rey de reyes y señor de señores el libro de la poca risi nos da una ventanita abierta de los planes de Dios pero las cosas que van a suceder allá nos van a sorprender ¿está escuchando? yo quiero hablarles a ustedes de algo que se llama gematría díganse lo que está a su lado gematría ¿qué es la gematría la iglesia? la tienen que conocer porque algunos la pueden usar y la confunden con una palabra llamada la cámara y algunos hacen una cámara y dicen ah es el es el 3 de 3 de junio dice ah dale al 03 San Cono dice el 03 y hacen una cámara San Cono el 03 y justamente hace tres meses que nació mi nena y hace tres años que me nacé ah un gale al 03 ah aquí te saqué 20 pesos con el 03 un gano compran papel así que limpia la hoja de esta fursura están entendiendo que cuando la gente habla de lugo dice que es cámara pero muchas veces Adalán tomará las cosas del señor las cosas sagradas para poner como cosas inmundas y hacerle creer a la gente que tienen algo de significado por cuanto han puesto en las cosas del mundo cosas que pertenecen al señor en su manifestación de maldad el diablo no dudará en falsas iglesias ser los pastores ser los predicadores que hablen del señor pero el señor sacará de sus verdaderas intenciones yo quiero enseñarle a ellos sobre la geometría esto yo lo estudié cuando recién me convertí a Cristo y lo he predicado por todo en Uruguay la geometría habla sobre los códigos que se encuentran en muchas palabras y letras pero se lo voy a poner algunos significados para que usted tenga una idea por ejemplo comenzando ¿por qué es que la Biblia habla del 366? ¿por qué el número 6? número 6 porque es número del hombre ¿por qué? porque el hombre fue creado el sexto día ¿y por qué 3? porque marcará tu cuerpo tu alma y tu espíritu diciendo todo tu ser me pertenece por eso la escritura dice que aquel que recibe la marca o el nombre o el número de la bestia será atormentado para siempre y siempre y siempre jamás en el lago de fuego y azufre del lago del señor y sus santos ángeles dile que está a tu lado si no subes nunca nunca te deje marcar cometieron un error dijeron si no subes nunca te deje marcar y yo le dije nunca nunca dos veces mira vamos díganle nunca 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 tres veces nunca 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 él le va a poner tres veces usted debería estar dos horas diciendo nunca 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 te dejes marcar si no te vas con el señor porque si tú te dejas marcar tú eres propiedad de Lucifer eres propiedad de Satanás eres propiedad del sistema estamos después de lo que usted recuerde que Satanás al verse ir la iglesia él entrará en la tierra y pondrá su imperio él pondrá su gobierno que están escuchando así que el número seis es porque el hombre es el sexto día de la creación usted conoce los números romanos ¿verdad? la palabra romana hablar en romano o en latín implica que los números romanos son letras pero también son números para que tengas una idea voy a hacer aquí un pequeño cuadrito de números este sería el número uno este sería el número cinco este sería el número diez este sería el número cincuenta la c sería el número cien la d sería el número quinientos y la m sería el número mi esos son números romanos pasados años con números contemporáneos ¿están entendiendo? la gematría son las palabras y a las palabras le ponen el número que le corresponde y tienen un código así detrás para que tengas una idea como esto que vamos a leer a estudiar tiene que ver tiene que ver tiene que ver con Roma número uno números romanos número dos en Roma se gestó se gestó en Roma lo que compite con la novia de Cristo que es la iglesia que es una iglesia pero que es mundana que tiene principios demoníacos para servir a los planes de Satanás por lo tanto se le llama la gran ramera porque fornica con todos los reyes de la tierra por eso a la iglesia romana católica romana se le llama la gran ramera hay algunos que tienen miedo de predicar esto y dicen no la iglesia católica no es la gran ramera si la iglesia católica es la gran ramera y la Biblia dice que tiene los colores de púrpura y oro y la iglesia católica tiene los colores de púrpura y oro y dice que tiene un cáliz y la iglesia católica tiene un cáliz solamente que en la palabra Dios dice que viene con un cáliz lleno de las abominaciones y de la sangre de los mártires de Jesús la iglesia católica es responsable de 55 millones de cristianos evangélicos muertos desde su fundación hasta el día de hoy 55 millones de cristianos evangélicos muertos por la gran ramera ¿se está escuchando? hay una palabra que se llama DUDU cleri y esto significa guía del clero y ese nombre ¿por qué es importante? porque está escrito en la tiara del gorro del papa si usted le da el nombre usted tiene aquí 500 usted tiene aquí 5 y usted tiene aquí un 10 si usted suma esto usted tiene 515 vamos a ver ¿qué ver? aquí tiene 100 aquí tiene 50 aquí tiene 0 aquí tiene 0 y aquí usted tiene 1 por lo tanto tiene 151 151 y lo suma y usted tiene 666 666 666 ducler guía del clero ahora ¿cuál es el idioma? ahora ¿por qué es importante Roma? y ¿por qué no fue Babilonia? y ¿por qué no fue el imperio griego? y ¿por qué no fue con el imperio eh medo persa? porque Dios puso los imperios y la cuarta bestia espantosa y terrible está escuchando y en el tiempo de la espantosa bestia de la bestia espantosa y terrible se levantó una piedra es lo mismo que la estatua de la luz con los soles del sueño que en los tiempos de los pies en parte de barro y en parte de hierro cocido se levantó una piedra cortada con mano y vio los pies de la piedra y todo cayó por tierra todo sin perro la estatua transformada y los imperios la cabeza de oro el pecho y los brazos de plata las piernas de bronce y abajo de la codilla en parte de hierro y en parte de barro cocido como el hierro y el barro no se unen entre sí y se unirán por medio de alianzas humanas usted ve ahora al mercado sur corriendo de un lado para el otro haciendo alianzas humanas usted ve el grupo de los ocho haciendo alianzas humanas usted en los países 5 a 1 los países que tienen bombas atómicas haciendo alianzas humanas para impedir que Irán tenga su arma nuclear alianzas humanas el Nasdaq alianzas humanas están escuchando la Unión Europea alianzas humanas para no entrar en guerra con Rusia por los problemas de la provincia de Donetsk o por la provincia de aquí o por la provincia de allá ellos están haciendo alianzas humanas y Dios nos está permitiendo para que abramos los ojos y los oídos que nosotros estamos en esos tiempos finales donde una piedra cortada no con mano va a pegar a estos imperios en este tiempo y todo lo que es el oro la plata el bronce el hierro y el hierro y el barro cocido dice que se cayó y se desmenuzó y el viento los llevó como el polvo que está en el galpón la Biblia dice como la era como el tamo de la era el tamo es el polvo y la era es el galpón que se vuelve muy grande deciden que te están leyendo la versión hay tantas versiones ¿estás escuchando en ese año? entonces aquí ¿por qué razón el imperio romano porque es la cuarta bestia? primera bestia como un león y se puso a niesto y le fue dado el corazón de hombre imperio babilónico segunda bestia era como un oso que se alzaba más de un costado que del otro y tenía tres costillas cúlfurt y luz pero era el imperio medopérsia y luego un leopardo que tenía cuatro alas y cuatro cabezas y era muy ligero Alejandro Márquico que se repartió luego que murió joven entre las cuatro cabezas Alejandro Tisímaco Leúmaco y el otro no me acuerdo Tolomeo se repartieron entre los cuatro generales y ese es el imperio griego y luego vino la cuarta bestia espantosa y horrible y ese imperio romano en el medio de él vino Cristo Jesús y le puso la estaca en el corazón y le dijo no vas a hacer lo que quieras paró a Israel porque no tenía fuerza por causa del pecado de confrontar al imperio romano pero levantó a doces incondicionales amigos de prostitutas pecadores con dolor pecado sobre ellos le plació el padre la luz del reino el poner la unción del Espíritu Santo y levantarlos con una palabra poderosa que no iba a cambiar el imperio romano que era lo que Judas creía sino que vino a cambiar el imperio del pecado para que no gobierne más en tu corazón y pueda venir el reino de los cielos a tu corazón y cuando en tu corazón está el reino de los cielos tú dices amén padre te obedeceré y entonces usted se enfrenta a Satanás que le ofrece toda gama de pecado y usted le dice no gracias tengo muchas cosas mejores en el reino de mi padre su reino su reino está decadente por lo tanto tiene aún el idioma ¿cuál fue el idioma del imperio romano? el latín el latín pero en aquel momento el imperio romano no floreció fuertemente sino hasta después de la muerte y la resurrección de nuestro señor por lo tanto predominaban esas regiones el arameo y el griego ¿estás escuchando? y la palabra latín en el griego se dice la te no esta palabra esta palabra es lamba lamba esta palabra es alfa esta palabra es tab esta palabra es épsilon épsilon esta palabra es iota no dijo idiota iota esta palabra es nu esta palabra es omega esta palabra es sigma pero en el en el griego tienen este calor treinta uno trescientos diez cincuenta setenta doscientos treinta uno trescientos ok gracias me va a comer uno no sabes más como la mente de escuela no sabes no sabes cinco iota diez nu cincuenta omega setenta sigma doscientos hay hay alguno que sepa sumar si usted lo suma la palabra lateinos que es el idioma que se eligió para la cuarta bestia espantosa y horrible da seiscientos sesenta se me dice no puede ser pero la cuarta bestia espantosa y terrible tiene el nombre de la bestia estuvo dormida dentro del vaticanus la palabra vaticanus que significa lugar de adivinación no puede ser y estuvo dormido el engendro de esa bestia espantosa y horrible que vino para matar al hijo de dios al hijo de dios no lo toca nadie sino es determinado por dios mismo quien lo hará por tanto la cuarta bestia tiene un idioma su idioma lleva implícito en sí mismo la huella de lo que ella es la bestia espantosa y horrible que pondrá su nombre su nombre el nombre de la bestia su número está escuchando su nombre su número a todo aquel que no la adore le hará mal y algunos y algunos perdón la palabra dice cuente el número de la bestia pues su número es número de hombre número de hombre el 6 y su número es 666 y aquí tenemos los siervos de ella que le han servido tienen el nombre de ella 666 el idioma que manejan tiene su nombre 666 hay otro nombre hay otro nombre para esta gente que es vicarius que significa vicarius significa representante del hijo de dios y si a esta palabra romana que la lleva el papa escrita en la fiara de él la lleva escrita con letras de oro en ese sombrero que no es otra cosa que una boca de pescado del antiguo dios dagón el antiguo dios dagón el antiguo dios dagón de los filisteos cuando capturaron el arca y pusieron el arca en el templo de dagón la otra día dagón amaneció sin cabeza la otra día sin brazo la otra día sin pronto y dijeron está bien va a acabar con dagón están escuchando amados vicarios 5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 y 1 usted lo suma y tiene que dar aquí 112 Philly tiene que dar 53 y Dey tiene que dar 501 y si usted suma más 53 más 501 el representante del hijo de dios termina no siendo representante del hijo de dios sino representante de la bestia espantosa y horrible que el señor dijo a daniel que habrán cuatro bestias en el mundo y una de ellas es roma me cae un fin y dice en la tía la papal tiene un significado y un número de código y es 666 esto se llama gematría la gematría estudia los códigos que hay hay otro nombre que se llama latinos ret sacerdos que significa real sacerdote de dios real sacerdote y también da 666 pero para ir un poquitito más rápido me quiero adelantar a otra cosa increíble viniendo a nuestra época decirles de cada imperio romano tranquilo vamos a venir al año 2015 si algunos topearon esto les gustó no escuché ninguna vez muy bien si tomáramos otro código el abecedario y nuestro abecedario a ver ¿cuál código de escuela por favor me puede decir abecedario abcdhci vamos a sacar muy bien con eso llamamos a ver si ya ni me ayuda con la velocidad de inglés abcdc muy bien con eso es suficiente muchas gracias supongan ustedes que tomamos nuestro abecedario americano uruguayo latino de aquí del sur y tenemos abcdhci los sumamos que vamos a partir de que a vale 6 y cuando avanzamos le sumamos 6 por tanto valdría 12 y esta batería más 6 sería 18 ¿están entendiendo? ¿están entendiendo de esos números? muy bien ¿que sería que no te la estamos en la hora de la computadora? ¿que sería que no te la hago? computadora a ver muy bien ahora habla en inglés computer no se tiene que pegar la c con la l computer como que sopla para abajo computer computer ok ya me speak en inglés muy bien está bien muy bien computer vamos a ver se escribe con computer si hay un profesor que me conviene con computer muy bien si habíamos tomado esto que cada letra en el abecilario va sumando cada una 6 más 6 más 6 tenemos C que vale 18 O que vale 90 M que vale 78 B que vale 96 Q vale 126 T vale 120 E vale 30 y R vale 108 si usted suma le da 666 decirle que está trago pero ¿por qué? ¿qué tiene que ver mi computadora pobrecita? ¿qué tiene que ver hoy la tecnología? Satanás va a actuar en el mundo a través de la tecnología él no tiene poder como nuestro Dios Dios te marca y te sella con el glorioso y bendito Espíritu Santo Dios te sella con fuego Dios pone su Santo Espíritu el diablo tiene que usar la tecnología porque él no tiene espíritu para marcarte por lo tanto le está preparando un microchip un microchip para ponerte debajo de la piel en la mano derecha y en la frente él quiso escapar de la realidad él quiso escapar de la realidad ahora en Norteamérica tratando de ponerlo detrás del brazo derecho el Medicare el presidente Barack Obama y no le funcionó porque tiene alteraciones electromagnéticas y tiene que caer en la palabra de Dios porque solamente dos lugares en todo el cuerpo humano desde la planta de los pies detrás de las orejas dentro de las piernas detrás de las piernas dentro del cuerpo no encontraron ningún lugar que no tenga fluctuaciones electromagnéticas de los impulsos del corazón solamente dos lugares en la mano derecha entre el pulgar y el anular y luego en la frente arriba donde está la raíz de los cabellos este es el lugar donde van a poner a las personas en la frente con la mano derecha y no lo pueden creer se asustaron ¿estás escuchando? se asustaron quisieron ponerlo aquí detrás en el brazo izquierdo donde supuestamente no se nota tuvo que fracasar fracasó el Medicare de Obama por los impulsos electromagnéticos del corazón y ellos dijeron ¿dónde entonces? Motorola y Mastercam hicieron una fundación para averiguar centímetro por centímetro del cuerpo humano donde podrían marcar poner el microchip que no tenga alteraciones y quede de por vida en la persona y dijeron después de dos años de estudio solamente encontramos dos lugares dos lugares en todo el cuerpo humano señor solo dos lugares en el cuerpo humano ¿cuáles son? en la frente o en la mano derecha se caían de espalda dice no puede ser este sistema que estamos haciendo para identificar a las personas entonces ¿va a caer realmente la palabra profética que está en Apocalipsis que será la marca de la bestia? han tenido que caer de rodillas ante la palabra de Dios a la cual han estado negándola sacándola de las escuelas prohibiéndola y están desesperados porque ya mostraron la hilacha y no pueden cambiar ante Dios porque la sociedad los empuja el que dirá los empuja están comprometidos en su pecado no pueden volver atrás por su orgullo y su soberbia Dios los casó en el aire que terrible situación la del hombre pero no teme a Dios que terrible la condición de la gente pero ama lo que dice la gente o sus gobiernos o sus patruchos o sus congregaciones y no pone la palabra del Señor por encima que terrible situación tendremos que dar cuenta al Señor y solo al Señor la tremenda condición en que el hombre está Dios pasa de vista a sus tropas y permite que sucedan cosas en el mundo para que salga a la luz quien es quien Dios pesa los corazones Dios es más inteligente Él creó la inteligencia la sabiduría la creó Él dirá que está claro ¿te das cuenta por qué grita? Él lo quiere meter por las narices y por los poros no puedo con esto estoy ya ¿a quién se lo dije ayer? no recuerdo estoy temblando temblando desde que Dios te ha revelado algo estoy temblando iglesia hace dos meses el Señor me despertó a la madrugada y me puse a orar y dije Señor no sé qué hacer mira yo no tengo ganas de orar y no oré porque no quería ser hipócrita no sé cómo te sufrirá Padre ¿qué es? que empecé a caminar por dentro de mi casa y le alaguece y dice está muy frío Señor yo no quiero orar dile que te aplavo no te hagas cuando las cosas son son cuando no son no son no lo inventes ay que yo me levanté a la madrugada y mirabas gran pesada no viste nada pues di la verdad no vi nada me levanté a la madrugada y tenía frío tenía ganas de dormir pero no se me venía al sueño entonces me levanté me puse a caminar y cuando me puse a caminar y fui sincero con Dios le dije no tengo ganas de orar y está fría me puse a caminar en mi cuarto donde el piso es de madera y no está terminado y caminé depacito que no se ha hecho mucho ruido y dije Señor ¿qué? ¿qué puede ser? me ha levantado y entonces cuando puse mi frente contra el vidrio por la ventana para mirar lo que es el parque había una suave incidencia una suave voz me dijo en septiembre entre septiembre y diciembre entre septiembre pero cuando esa voz empezó a venir a mí me pegó adentro de mis entrañas que me hizo temblar 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 increíble para este planeta entre septiembre y diciembre señor se termina el tiempo de la gracia para salvación de argentines comenzará la semana número 70 no me dijo nada pero me dijo entre septiembre y diciembre de este año y ahora por medio de la gematría un rabino en Israel con 102 años de edad él dice en el año 5.000 estamos viviendo en el 5.575 descartó el 5 y dijo este es el año 6.000 porque estos 5.000 años ya lo vivimos en el año 6.000 escuchen esto y por medio de la gematría él dice me da 576 576 576 y busca la página y dice 576 y le pregunta ¿qué es el 576? ¿qué significan esas palabras? estoy leyendo en la Biblia todo lo que tiene que ver concerniente a la venida del Mesías a la venida del Mesías el Mesías para ellos no es el Cristo nuestro pero dice en la venida del Mesías en el año 576 que en nuestros días es el año 2016 16 y en nuestra gematría da el nombre del presidente que estaría para este tiempo y le da Obama y que tenía que ver con una descendencia árabe y dice no es imposible nunca entrará un hombre con descendencia árabe en la Casa Blanca jamás sin embargo aquello que era imposible ha sucedido él está ahora en África Obama está en África en donde en su lugar donde nació su padre yo quiero decirles tengo otra más para postrar aquí el nombre de Hitler da 666 el nombre de Satanás en griego que significa luchador y se escribe titán que significa teitan dar 666 pero el nombre de Jesús ese sí me voy a dar el gusto de escribir el nombre más bello y más hermoso Jesús en hebreo el mesías de Israel y vale 10 h vale 8 s vale 200 o vale 70 u vale 400 y ese vale 200 si usted suma esto le da 888 porque es un nombre que es sobre todo nombre si estamos en esta era moderna la fundadora del movimiento sabatista el sabatismo moderno él es golden bright él y el golden white se escribe en números romanos le da 666 ella escribe un libro llamado el deseado de todas las naciones su nombre también está en la misma la palabra roma o romano en latín se escribe romiti y romiti también le da en griego con el calendario griego le da también 666 esto es para que ustedes sepan lo que es la geometría la geometría estudia códigos en los nombres serán fechas años edades lugares está escuchando muy bien y yo estoy un poco asustado estoy un poco asustado porque lo que está a punto de usted observar y yo quiero que usted vea ahora un pequeño video mi hermano Carlos va a apagar la luz que yo le indique y vamos a ver un pequeño video de unos pocos minutos y luego voy a pedir a mi hermana y a mi hija que viene de Montevideo que ella cuando viajaba que el santo tuvo un sueño y tuvo un sueño porque el Espíritu Santo Dios me quiera ayudar por lo que él me está revelando y entonces le dije señor que es esto porque entre septiembre y diciembre pero antes quiero que veamos lo que este rabino Dios demostró que tiene que suceder primero yo quiero que ustedes sepan lo que se llama el año sabático un año sabático en Israel dura toda una generación está escuchando y el año sabático se termina ahora en septiembre justo cuando comienza usted está escuchando lo que yo le acabo de decir que un año sabático dura toda una generación el año sabático comenzó en el 48 y termina ahora está escuchando pero comenzó unos años antes del 48 que es cuando realmente ellos comenzaron a tratar la ira hacia Israel la ira a Israel en los años en el 48 o sea en el cerca del 42 y comenzaron a tratar y la Naciones Unidas lo aprobó en el 48 pero el año sabático comenzó en ese tratamiento por tanto termina ahora en septiembre el año sabático y el año sabático es importante para eso porque suceden grandes cambios en Israel en el año sabático y el año sabático coincide con la fiesta de la primavera que es con la fiesta de las trompetas donde también se promulga a toda la nación la libertad eso le llaman el jubileo en el jubileo usted tiene que perdonar todas sus leudas a los que le deben ya están mirando y diciendo yo no quiero ser público si usted tiene alguien que no tiene comida ni se va a trabajar contigo al septimaño lo tiene que dejar si su pariente estaba a confundirse y usted dice bueno yo me quedo con tus tierras en el año el jubileo se las tiene que devolver con una quinta parte de todos los frutos que usted disfrutó por esos siete años y ahora se promulga el jubileo una liberación por lo tanto estamos a la puerta de algo increíble mientras avanzamos al final de esta generación estarán comenzando a suceder grandes cosas mil novecientos cuarenta y ocho y setenta años nos da el dos mil el dos mil dieciocho dos mil dieciocho uy pareciera que no tiene que se van a cantar amóndanos dos mil dieciocho ¿dónde estamos nosotros ahora? en el dos mil quince ya que vamos medio año por tanto nos quedan dos y medio años para llegar y la escritura dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca no pasará no puede pasar Dios está comprometido con su palabra por eso les dije al comenzar esta reunión que Dios tiene un sueño y aunque la gente crea aunque el mundo no lo crea aunque los ateos no lo crean ellos estarán haciendo cosas que esas cosas que están haciendo solamente estarán diciendo y haciéndolas para el cumplimiento profético de la vida de la venida del Señor ellos no creen pero las cosas que hacen están hablando de lo que la Biblia dice que ellos harían y nosotros tenemos que tener los palabras bien abiertos y un corazón comprensible para saber que el tiempo se ha terminado y usted lo que tiene que salir de aquí es decirle a su familia yo quiero hablar con él yo quiero pedirte que creas en Jesús que lo aceptes y vengas a él tal como estás con angustias con dolores con incredulidad yo quiero que vengas a Jesús porque él te ama y él no quiere que tú quieres eso es lo que siento en mi interior hace unos cuantos meses y estoy lidiando con eso que si antes de que termine este año comienza la construcción del tercer templo recuerde que solamente tres meses lo construyen y ahí tenemos la primera trompeta cuando comienzan a construir el templo el señor abrirá el primer sello y luego tenemos la primera trompeta la segunda trompeta la tercera trompeta la cuarta trompeta la quinta trompeta y la sexta trompeta y son cuarenta y dos meses de las trompetas y luego la mitad de la semana que la séptima trompeta son seis meses y luego comenzaría cuarenta y dos meses de las copas de la ira la biblia dice que la iglesia tiene que irse para el cielo para que entre el anticristo y él a la guerra contra los santos y se le permitirá actuar por cuarenta y dos meses no puede venir en la primera trompeta porque cuarenta y dos meses nos llevaría solo hasta la mitad de la semana y la biblia dice que a la mitad de la semana romperá el pacto que hace con Israel y luego comenzará a actuar en su maldad cuarenta y dos meses él está pero no se puede manifestar él viene pero no se puede manifestar está en acción el misterio de la iniquidad pero no puede manifestarse públicamente porque no está el templo construido porque está la iglesia gloriosa del señor la iglesia gloriosa la iglesia gloriosa la iglesia gloriosa la amada del señor los que son amados del señor ustedes están amados del señor y ustedes se sentirse feliz de que él le ha concedido que crea en él ¿está entendiendo? usted es la gloriosa iglesia del cordero y él viene por su cuerpo ¿quieres dar un bloqueo? ¿el lado? por favor si me puedes apagar todas las cosas si por favor dale play a la iglesia gloriosa la noticia que les voy a a través del día de hoy es la continuación del tema del asteroide y que estaremos hablando en estos últimos días ese tema he logrado con el demás información con mi esposa con la gran esposa y pudimos traducir un video que estamos anitando la página de la casa hasta el mundo y sabemos cosas que nos pueden llevar una tras una a encontrar la verdad y la verdad ¿está bien ahí? ¿está bien ahí? como entrevistas de la verdad como Rashi Rambam Elfa y Oke los utilizan el método de la matriz dejámoslo hasta ahí ya lo mismo las letras los valores numéricos y vamos a entrar directamente en el video donde ¿qué van a ver encontrados ustedes? van a encontrar el cometa ven descifrado en los códigos de la tonal o van descifrado en los códigos de la tonal como buen investigador que soy ya compré el DVD el Blu-ray vi en el camino ahí fueron en cuatro tándulas donde de ahí toda clase de respuestas esto no es adivinación o brudería o santería o cualquier tipo de cosas que dicen que que adorre es sino la matriz es algo que está en la torada que lo practican en el budismo pero para nosotros y para este caso es de gran ayuda para los tiempos que están viviendo hay hay inclusive la elección del empajado la que ganó hace poco como durante o marco o sea estaba como ganador esto no es para conseguir la loto el baloto explicando cosas que en estos momentos sacaron a luz los rabinos de Israel que estaban escritos en la tabla solamente los sabros los rabinos y los que están dedicados a estos estudios pueden tener la capacidad de entender un tema tan complejo como este lo no con el video y que se lo le diga y sigan mirando por arriba porque nuestra revisión está muy cerca abiertan a los estudios si ustedes creen esto por favor abiertan los estudios sobre todo las personas que vean en Estados Unidos que Dios lo bendiga tengan un bonito día chao chao USD y códigos de naturaleza y la última vez que nos vimos en el de Sion usted nos mostró cosas muy interesantes pero usted vinono a los ángeles para mostrarnos algo que es muy importante y tengo que mostrárselo a la gente este es el libro de Ramírez que falleció un cabalista que trabajó con la ciencia de los números y encontró cosas en las escrituras y los que usted mostró está más allá de ser una coincidencia y en mi opinión todo esto está pasando nos puede mostrar el número 776 que ha encontrado lo que usted ve y lo siguiente en el libro que significa la verdad es que cada una de estas lebras tiene un cuadro numérico en los pasados 6 meses todos ustedes han estado trabajando en los códigos de la Torah en la línea de alguna tabla sin creencias que todas apuntan al Mesías y se ve que están trabajando en este tema más que cualquier otro ¿podría por favor léanos en estas líneas individuales explicarnos qué significan? el punto más importante es que el año que viene es después de un año sabático y de acuerdo con nuestra tradición el tiempo de la vida de Mesías es después de un año sabático es importante mencionar es importante mencionar que 776 viene antes de 777 místicamente el número 7 representa arreglado plenitud hay tres dimensiones desinulables decenas y centenas entonces el número 777 representa esta plenitud lo que usted ve acá es lo siguiente veamos el rey Abraham el rey Isaac el rey Jacob el dios de Abraham el rey Isaac y el dos el rey Jacob suma 776 si ustedes son maestros para la gente cada uno 776 eso es el año 2016 el rey David de Olamare el rey David será para el mundo eterno el rey David será para el mundo eterno es decir eterno eterno eternamente vuelvo a mí y yo volveré vuelve a mí y volveré a mí 776 le amaní le amaní dios dice lo haré por mí lo haré por mí lo haré 776 wow esta es muy bonita vuelve a mí como niños traviesos la idea de que Dios nos quiere que volvamos a él 776 él quiere que volvamos nuevamente lo que está escrito acá un mal el rey de Dios será eterno 776 el último rey 776 ¿qué fue eso? por favor llegando otra vez a mal el último rey el último rey significa que todos los anteriores no eran eternos pero este será eterno ok el número el valor más interesante de mi matriz es diario la venida de la venida 776 776 y cuál es el más grande que está en la parte de abajo 776 este es el año todas estas frases son 776 que son el próximo año ¿verdad? los números no tienen los números no tienen el signo acá porque se sobreentiende cuando usted habla de Mesías quita los 5 mil y entra el sexto milenio esto no es cabalístico esto no es cabalístico según el cabalístico cabalístico que todo lo que se refiere a nuestra historia en el sexto milenio está en el libro de Deuteronomio Deuteronomio es el quinto libro pero nosotros creemos que Génesis está dividido en dos partes entonces básicamente Deuteronomio es como un sexto libro así que muchas de las indicaciones de lo que va a pasar en el mundo y de lo que realmente pasó tú lo podrás encontrar en el libro Deuteronomio porque es el sexto libro y ves en el libro de Daniel dice y nosotros lo pusimos en el código de la Torah y en el video en Tu Darnes tú me recuerdas estas cosas de secreto y sé que el libro hasta la hora final pues muchas andará de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento y usted me está mostrando el libro relacionado con esto en este verso también lee a partir del momento que suspenda el sacrificio y se enfoca en lo que no es aquelito transcurrirá 1.290 días y yo soy que espera que le transcurrido 1.335 días la llamada y el ramino Glasseson que le encontró realizada también por el ramino que falleció estaba cerca de encontrar donde parecía 1.335 días que la fecha de 1.335 días tenía que ver con el año 2016 que los 1.335 días del libro de Daniel tienen que ver con el año 2016 si la fecha de 2016 se escribe en hebreo y se suma y el número 1.335 también se escribe en hebreo y se suma el mismo número 3.382 aparece ese número por sí mismo no muestra nada pero encontrar este mismo número para el año 2016 y para el 1.335 días del libro de Daniel parece ser algo más que una coincidencia el año 7776 muestra claramente que este número también nos indica el próximo año la línea del centro está que está en esta tabla dice lo siguiente ya o tendrá el tiempo sala de angustia tendrá el tiempo de angustia tenemos otras traves que muestran que el tiempo de angustia es este año 2015 entonces ¿quién causa esos problemas? Obama ¿quién causa esos problemas? Obama ¿quién causa esos problemas? Obama ¿qué es el nombre del presidente Obama? el paralelo el paralelo tiene un significativo sí Obama sí Obama este es Obama y nosotros sabemos que en las tablas en los códigos en las palabras paralelas son muy significativas en el 2009 tratamos de hacer una película acerca de los códigos de la Torah pero el dinero nunca llegó hasta el 2014 durante esos días ahora casi 6 años atrás recibí tablas por el rabino y también y también el doctor rotenberg los dos están en la película del código de la Torah en tu darles algunas de las tablas que recibí también por parte del profesor y David en ese tiempo la mayoría de las personas tenían grandes expectativas por Obama ya que habían pasado por una guerra desde el 2003 pero las tablas que recibí acerca de Obama fueron algo muy diferente de lo que se esperaba en ese tiempo la mayoría de personas no hubieran creído esa información ahora tenemos sentido no fueran creados para previsión solo que información estaba natural acerca de Obama esta tabla más extensa que incluye la palabra Barack Obama en Estados Unidos presidente dice la parte de arriba su padre islámico lo cual sabemos es verdad y si usted lee derecha e izquierda como si lo leyeran cerca de la parte de abajo dice nacido en él pero hay una idea falsa de lo que la gente cree que para encontrar palabras en los códigos que simplemente ponen nombre y mágicamente aparecen así no es como funciona los profesores y los rabinos encontraron palabras claves que estaban curiosos de ellas y mirados que aparecía en el acceso a las palabras clave en el tema de toda la tabla el programa lo saca esto por si vimos las palabras tienen que ser entradas fácilmente para resistir a la tabla un último ejemplo fue la tabla de tan llamo el rabino Glaser solo encontró esta tabla de 2009 de 2015 un mes antes que la 2 de la elección y mientras los medios de información decían que la campaña estaba muy apretada nosotros sabíamos por los códigos de la febrera que las oportunidades eran altas para que ganaran la selección y él encuentras con asteroides usted puede ver acá asteroides después del año 5776 próximo año y el mes de septiembre que es el mes de piscina ahora lo que es interesante es que viene después de John Kippur el día del perdón este también antes de solicitar también el suporte cuando tendremos el que dice la gran luna roba tiene cosas interesantes también estamos y antes vimos viene con una advertencia en frente de Dios o de Dios como lo explicamos la advertencia tú puedes ver eso puedes ver Dios nuestro Señor como lo acabamos de decir lo que es interesante como ya sabemos son significativos en los códigos de la Biblia y la palabra asteroide aparece dos veces en la Torah esta es la segunda vez para el siguiente año después del año sabático el 1726 Tishly aparece claramente en este paralelo la gente quería saber si va a aparecer algo en la Torah y esto no le está apareciendo como dijimos asteroide paralelo 5.726 que es el año y Tishly el mes de septiembre y advertencia en frente de Dios bueno ya acabamos de ver el video de la Biblia pues está para que ustedes saquen sus capas de adopción yo conozco un poco de la Biblia como o sea que existe la 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 ahora quiero mostrarles en este momento en Israel el diario de Israel el año que ellos están viviendo la fecha judía hoy en el calendario español así yo creo pones un poquito más a la derecha fijo un poco más a la derecha para que aparezca donde aparece un poquito más arriba o abajo por favor subelo sube un poquito más subelo un poquito más un poquito más un poquito más búscalo aquí por un poquito más acá y pónle portada aquí 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 o aquí pónelo aquí 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 ponle portada portada a ver búscalo allá y me lo me lo coloca para que pueda ver la fecha para que ustedes vean que dice en un rectángulo aquí dice el día de hoy con la fecha y luego dice el año judío que está 5.775 que es el año judío actual de ahora 5.775 así como que aparece por nada allí tomándose de aquí y está hacia allá a ver si parece ahora córrelo un poquitito un poquitito más ahí déjalo ahí estamos ya recuerden que en este momento el israel ya es lunes amén estamos al otro lado del motor estamos a lunes 27 de julio un poquitito un poquitito más un poquitito más ahí está el 2015 dura 27 de junio de 2015 estamos en el día 11 de abril del 5.775 que le cae 5.775 todo lo que el que Mateo le dio que en septiembre del 5.775 termina el año sabático y en el 5.776 ellos esperan un meteorito que caiga a la tierra y esperan la venida del Mesías ¿están escuchando? bien muy bien miren vamos a dar una apreciación apreciación dígale así a que nos damos así hágale así con los dedos dígale así 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 por favor hágale así a alguien hágale así a alguien no, no eso es muy bien así chiquito casi pegando la deda a ver así llegando a ese lado eso es lo que queda eso es lo que queda y lo vamos a hacer ¿se da cuenta cómo nos trae el resultado? lo que tenemos que hacer es mucho que el tiempo es muy corto por todos lados está saliendo y el Señor está hablando por esos preciosos mensajes de siervos de Dios que han sido levantados al cielo y el Señor le dijo a esta última sierva que fue al cielo y estuvo con Jesús tiempo tiempo no hay tiempo no tengo tiempo porque el Padre le dijo que hay que levantar la iglesia ya el Padre se lo dijo a Jesús en el cielo que hay que levantar la iglesia y estaba hablando con esa pastora y sintió una voz enorme enorme como una música grande y una voz que pronó y dice oyes eso es mi Padre llamándome que me ponga en la vestidura para ir a buscar a mi nombre ¿nos vamos a casa? ¿cuántos se quieren ir? ¿tenemos que ir a casa? ¿no? 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 quiero por favor pedir a mi amada Selina que vengan hasta aquí ella tuvo este sueño yo creo que no fue un sueño una misión por este lado gloria al Señor Dios te bendiga quiero que le cuentes a los hermanos ¿qué frase suena que tiene? cuéntalo como me lo cuentes por favor soñé que estaba en Ismael que era una montaña pero no había un desigual ni nada de la vista de el incerto y estaba en un artístico con un puestito estaba con el pueblo de Israel ahí y le decía bueno tiraba como la pibia para atrás y le decía que la vista era una montaña homosexual porque todo el mundo tenía la mitad a pasar con las personas que amaban y después dijo y ahora en su terreno lo que vamos a construir en el tercer templo y que se hicieran las guapas rojas para purificar el lugar porque no cubre la necesidad la construcción no cubre no cubre este año no cubre este año ¿qué? no, no se la van a construir el tercero ¿ahí fue? sí ahí también muchas gracias en mi corazón yo tengo esa inquietud que estoy diciendo ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? y entonces viene ella de Montevideo se congrega aquí a donde puede venir semana por medio aquí fue sanada a sus ojos no necesitas a sus leyes ahora pero ama al Señor y está inquieta con esto de la verdad del Señor pero más que sin que ella supiera lo que me está pasando a mí con el pensamiento que tengo presentándole en mi espíritu continuamente al Señor que es el Señor envía respuestas cuando usted en su corazón deja que comience un gemido preguntas 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 si a usted le sucede eso va a venir a la iglesia y el pastor va a contestarle con la palabra de Dios esas preguntas que usted tenía porque el Espíritu de Dios no dejará sin respuesta a lo que ama a Dios ¿está escuchando? concéntrese en el Señor y dice Padre esto yo quiero saber qué tan cierto es y déjelo que se queme adentro suyo déjelo que se queme en su espíritu que suba su mente a su corazón hábrelo con el Señor y el Señor le va a poner una radio le va a poner una mula igual para que le hable como le hable pero Dios le va a contestar cuando mi hijo no ve tuvo esa visión ver aquí hijo y tuvo esa visión lo que el Señor le habló a mí me impactó yo le digo hijo tú estás consciente del alcance que tienes de lo que tú has dicho es solo una confirmación de la palabra del Señor mi amor ¿cuérdense contarnos la parte cuando el Señor te habló sobre el tiempo que iba a ser él me dijo porque yo tomé la puerta atrás de la iglesia y él dijo yo vi como la sociedad me bataba y yo le dije Señor ¿cómo es posible si hace poquito hoy la confesa? y él me dijo ¿no viste lo que le dice a tu siervo? que se iba a cortar el tiempo porque hay muchos de la fe que nosotros también el tiempo dos cosas increíbles él no le dijo no le dije a tu papá porque él tiene un papá en el cielo el Señor le dijo no le dije a tu siervo ¿está escuchándolo? el Señor es tremendo usted tiene que verlo a él como Dios y cuando se presente ante él plantelo como lo que él es yo le dije Señor ¿tú no le dijiste viste que yo no le dije viste lo que lo que lo que yo le dije a tu papá no porque Jesús sabe que el papá de él es nuestro abierta entonces le dije ¿no oíste lo que yo le dije a tu siervo? te dijo así tu siervo o mi siervo tu siervo para que sepa que soy tu siervo te voy a grabar los pies porque para eso me mando un señor a servirte pero que iba a compactar los tiempos ahora ¿cuánto lo va a compactar? si nosotros sabemos por la palabra de Dios si nosotros sabemos por la palabra de Dios algo tan increíble tan increíble oíelo bien algo tan increíble como es por favor presten mucha atención a esto que le voy a decir si nosotros sabemos por la palabra de Dios que tenemos aquí siete años siete años que es la semana número setenta la semana número setenta ¿escucharon bien? siete años a la mitad de la semana romperá el pacto es lo mismo que dice Mateo veinticinco a la medianoche viene el esposo ¿estás entendiendo? que aquí cuando comienza es un periodo de las siete trompetas y luego será el rato de la iglesia en la séptima trompeta sabemos que hay siete trompetas y son cuarenta y dos meses más cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días con mil doscientos sesenta días queda tres años y medio y tres años y medio por lo tanto son cuarenta y dos meses dividido siete le da que cada trompeta equivale a seis meses cada uno y que cada copa de la ira de Dios con seis meses cada uno siete copas por seis meses da cuarenta y dos meses cuarenta y dos meses actuará la vez y cuarenta y dos meses estará la iglesia en esta industria que es el tiempo de la industria de Jacob ¿están escuchando? nosotros estamos aquí en este lugar a punto de entrar en esta estamos a punto ahora cuando el Señor habla los siete sellos que los siete sellos van aquí arriba van estos siete actos y tenemos aquí los cuatro sellos que son los cuatro que vienen del Apocalipsis el quinto sello que es el rato de la iglesia el sexto sello que es el periodo de las siete copas de la ira y el séptimo sello nada más que cuando dice hecho está y es la segunda vendida de aquí están los sellos mucha gente interpreta que primero están los siete sellos luego están las siete copas y luego están perdón las siete trompetas las siete trompetas y luego las siete copas de la ira de Dios pero esto es un error porque cuando comienzan a suceder los sellos aquí los mismos juicios que estarán en el tiempo de las copas de la ira aparecen antes y entonces esos juicios caerían sobre los otros por tanto si el señor daba los sellos ahora y después la trompeta entonces hay juicios que están escritos en el sello pero que corresponden al tiempo de las copas de la ira y que caerían sobre nosotros ahora sobre la iglesia y el señor no nos puso a nosotros para ira necesito toda la atención de ustedes por lo tanto los sellos no pueden ir fuera de la semana número 70 porque todo lo que es Apocalipsis es para la semana número 70 y tienen que estar incluidos entre los 7 años y la escritura habla que los 4 jinetes del Apocalipsis son y se identifican con la trompeta primera trompeta toda hierba verde es ese coice que mora hacia la parte de los árboles segunda trompeta como un como un meteorito que echó a la tierra y está hablando sobre el meteorito que no va a venir para el año 2016 y cayó ese meteorito y entonces ensució las aguas del mar y se murió la vida del mar la tercera trompeta un meteorito que cae y cayó sobre las aguas dulces y se cierra la marca el meteorito llamaba la estrella llamaba Ajenjo la cuarta trompeta ocurre en la tercera parte de la luz del sol la tercera parte de la estrella y la luna no va sobre el platón comienza otra vez otro periodo de lunas rojas lunas de sangre y luego la quinta trompeta se abre el pozo del abismo ahí estamos en Apocalipsis capítulo 9 pero se dice ponles una señal en la frente a los que gímen y claman a causa de las abominaciones del pecado y hoy en día se aprueba el aborto se aprueba la marihuana y se casan homosexuales por lo tanto la gente va a gestir en su corazón al ver las maldades en otros lugares del mundo como en Estados Unidos están volviendo presos los pastores porque no quieren cazar a las lesbianas y a los homosexuales y comienza un gemido en la tierra y el señor en ese gemido empieza a sellar con el Espíritu Santo porque dice la escritura pones un sello en la frente de lo que gímen y claman pero luego vamos a Apocalipsis capítulo 9 y en Apocalipsis en la quinta trompeta cuando se abre el pozo del abismo se le da una orden a los que salen del abismo diciendo no se acerquen sobre los que tienen el sello del Dios vivo en sus frentes por tanto la iglesia estará aquí en la quinta trompeta en la sexta trompeta se oyen la voz ahí viene el esposo salir a recibirle en la sexta trompeta el ángel ya estamos en Apocalipsis capítulo 10 en la sexta trompeta y se puso un pie derecho sobre el mal y un pie derecho sobre la tierra y juró por el que vive por los siglos de los siglos que los tiempos no serían más sino que la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará y la voz del cielo que me dijo ve y pide el librito al ángel que está con el fin del mar y el pie de la tierra y le dije dame el librito y el medio y le dijo cómelo y se la dulce en tu boca como la miel que la amargada tu vientre y me dijo es necesario que prometices otra vez sobre todo pueblo lengua raza y nación y esa es la iglesia que brinda su vestido y va a haber un avivamiento a nivel mundial tan grande tan grande tan grande y el señor le está poniendo sus iglesias en distintas partes del mundo para que a la final antes de la final trompeta venga un avivamiento sobre la iglesia y que usted no se vaya al cielo con las manos a ser andará llorando sembrando la preciosa pero volverá con alegría trayendo sus caminas si la iglesia se fuera dentro de un minuto al cielo parece una flaca anémica y anoréxica porque la iglesia no tiene mucho fruto pero si la iglesia se va como dice la palabra la iglesia se irá gorda porque mientras estén sonando la trompeta y recuerden el tiempo de la gracia para los gentiles se frenó porque Dios ahora está mirando este último siete años solo hacia Israel por lo tanto la gracia para los gentiles se ha detenido y Dios comenzó a mirar hacia Israel y la iglesia está pasando por las trompetas para que se cumpla la escritura que dice en Mateo 25 que hay cinco vírgenes que hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas pero las diez cabecearon dicen un miedo las prudentes tienen aceite la fusión del ejército pero van a cabecear y se van a dormir igual eso significa que ese sueño viene de parte del Dios porque la gente está jugando con el evangelio y están apareciendo faltas iglesias y entonces dicen basta y la iglesia no va a poder evangelizar ahí afuera porque la gracia para ellos se ha terminado por causa del pecado que son tinieblas escupió en tierra hizo lobo y dijo voy a lavarte al estanque de Siloé y dijo mientras estoy del mundo luso y del mundo pero vienen las tinieblas cuando nadie puede trabajar por tanto las tinieblas están manifestándose están en el mundo pero ahora se manifiestan a través de la homosexualidad a través de la iglesia quiere decir que el gobierno los santos mandos de la tierra han corrompido su camino y están corrompiendo a sus gobernados eso es por la causa de las tinieblas que están sobre la tierra ¿está escuchando? por tanto el Señor dice basta y le dice acá en un sueño que viene de parte de Dios si podemos congregarnos si estaremos aquí gozándonos y viendo por satélite todas las cosas que están sucediendo en la tierra veremos la construcción del templo nos gozaremos sabiendo que nos vamos a casa pero el asunto es ¿cuánto tiempo el Señor acordará ese tiempo? Mateo capítulo 24 versículo 22 y si aquellos días no fuesen acordados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acordados y ahora lo reveló a este niño diciéndoles porque algo muy hermoso que ha dicho es que escuchó la primera tropeta ¿se dio cuenta? Señor yo escuché la primera tropeta quiere decir que la escucharemos debería haberse alegrado usted ahora gloria a Dios estaremos seguros sabremos el tiempo que estamos viviendo los hijos saben cuánto papá viene a los hijos le dice a los que no son hijos Dios no se lo va a decir si yo no vengo de los Estados Unidos le digo Macarena amor estoy yendo preparando rico 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 prepara los nenes ya todo el mundo le anda diciendo viene papá y viene papá y viene papá todo están diciendo cuando yo llegué de Estados Unidos decía Sara bien sí yo no observé a mi hija Sara que salió para la escuela y miró a una persona que pasó y dice mira conocí a la persona y dijo mi papá viene de Estados Unidos y la señora dice ay mi amor qué lindo bueno cuarto me alegra ay sí yo tengo que ver solamente seis añitos estaba que se salía por los poros se lo quería decir a todo el mundo y estaba ahí encerrada en esa casa hasta que dio la puerta abierta y se paró el papá y dice mi papá hermoso nosotros sabremos cuando el viene los hijos sabrán los hijos lo sabrán el Espíritu lo hará el Espíritu Santo nos advertirá seremos advertidos lo que sí tenemos que saber es esto cuánto vas a cortar los tiempos si cada trompeta son seis meses y la vas a cortar eso no te lo va a decir porque el día y la hora nadie lo sabe sino sólo el pan no lo saben no lo saben los ángeles ni el hijo pero sabemos en la época sabemos que ahí está está la puerta cuando todo esto comienza a suceder levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y yo les aseguro que me tiembla ya todo se puede decir tripa o intestino pero me tiembla la tripa ¿qué quiere que le diga? me tiembla todo aquí adentro yo digo ay no puedo creer que ya se acabó se acabó lo que hiciste hiciste lo que no hiciste no lo puedes hacer ahora solamente cáete en la rodilla y dime perdóname 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 me lumecita todo lo que se cruza en tu camino y dígale ¿sabes que te amo mucho? si algo te pedís me perdonas me perdonas por favor dime que te perdonas quiero tu perdón por favor dime quiero escucharlo no por favor cheta loco no quiero decir quiero saber si me perdona no te dejo hasta que no me bendigas eso dijo Jacob vuélvase como Jacob vas a los que están mal con usted y dígale quiero que me perdones te voy a pagar ¿cuánto te cuesta a ti que me perdones? muy bien cinco mil pesos yo te traigo cinco mil pesos pero acuérdate el perdón es de todo corazón busque su perdón no tenga nada con nadie no sea cosa que sea un anzuelo que el señor diga ah ah señor dice no ay se está yendo todo yo me quedo es que el señor se enganchado señor se enganchado el señor me dice por cuanto no has perdonado tampoco mi padre te la condena tenga en cuenta eso el deseado ¿cuánto va a compasar la tuya? ¿cuánto? es lo que no sabemos pero si sabemos que yo pienso que estamos hemos orado por esto de cuando él va a bajar la terciaria yo creo que él va a bajar la terciaria entre septiembre y diciembre no me va a decir el día y la hora pero entre septiembre él va a bajar la terciaria y si en octubre esa revelación que te dio el señor comienza con la construcción del templo entre octubre y diciembre lo veremos con nuestros ojos porque el señor no nos dice cuánto va a compasar cada tuya y no nos dice si él va a tomar el tiempo desde el principio de la construcción del templo o de la inauguración del templo para que nosotros no sepamos día y hora sino que estemos preparados ¿me da un aplauso al señor? con todo su corazón inscribe su honor por favor haga la oración más sincera que puede salir de su corazón y dígale Padre nuestro que está en los cielos lo que acabo de unir señor me sacude el interior porque no puedo creer que estamos tan cerca del arreglatamiento de la iglesia el tiempo está cumplido señor tu palabra dice nuestros jóvenes soñarán sueños y de tradiciones y tú estás mostrando estás inquietando estás poniendo en el espíritu una carga grande sabiendo que el tiempo está cumplido oh señor enséñale hasta la cuenta contigo esto implica implica para el amado que si cada una de las trompetas la transformas no en seis meses sino en un mes implicaría que para el invierno que viene antes del invierno tendría el arreglatamiento de la iglesia Dios te pedimos misericordia en el nombre poderoso de Jesús prepara nuestro corazón lávanos en tu sangre y límpianos de toda la grande que estemos preparados para ir a casa que estemos preparados para irnos contigo que podamos pedir perdón de todos nuestros pecados que podamos realmente perdonar lo que hemos dado a ser que podamos de todo corazón tener alegría en nuestro corazón si hemos perdonado de corazón al recordar a las personas que nos han herido y que de todo corazón deseemos y anhelemos que ellos también se salven en este momento en estos últimos minutos aquí en la tierra en estos últimos segundos aquí en la tierra solamente debemos tener un anhelo perdón a los padres sálvanos padres ten piedra y misericordia señor de aquellos que van a quedarse que sepan que no se deben marcar que por ninguna situación nunca 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 ellos deben aceptar la marca el microchip jamás deben marcarse que jamás se pondrá la marca que tendrá sobre el sistema del mundo cuando desaparezcan millones de personas y todos los niños del mundo desaparecerán niños de 7 años hacia abajo aún los de pecho aún los niños que se están que están en el vientre de la madre serán agoratados no habrá embarazo ni concepción por 4 años en la tierra por eso en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Dios de amor prepáranos para irnos a casa si vamos a encontrarnos en un lugar de amor si vamos a encontrarnos en un lugar de paz tenemos amar ese lugar desde aquí prepararnos desde aquí para tener amor y para estar en paz con todos gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo y a donde estés viendo este video y a donde estés llegando esta oración perdona a todas las personas que te han ofendido no tengas nada que ver con el pecado no tengas nada que ver con el odio con el rencor pide a Dios que te perdone pide a Dios fuerzas para que puedas perdonar a los que te han ofendido nos vamos a la presencia de Dios estaremos allí para siempre para siempre y siempre y la iglesia seleccionada regresará y estará con Cristo durante mil años Él nos dará nuestra corolla el premio de haber sufrido de haber creído y de haber amado ni un vaso de agua quedará sin recompensa ni un vaso de agua dado a uno de estos mis pequeñitos quedará sin recompensa viene la eternidad la eternidad está en la puerta prepárate para ir a casa que Dios de la gloria te bendiga amén amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor